Saludos nuevamente amigos, soy TFCO, yo TF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del automóvil y bueno, porque como sabemos esta es la nueva actualización gratuita de Gran Turismo 7 que trae este vistoso concept de la marca automotriz checa Skoda y más sorpresa y bueno, como sabemos la firma automotriz checa aterriza en este mítico videojuego con el espectacular modelo Vision GT y bueno, sin más que decir, hablemos de aquello. Bueno, si alguien es fanático de Gran Turismo 7, todo el mundo sabrá que algunas marcas automotrices que todavía no están presentes sabemos que hay algunas marcas automotrices que todavía no están presentes en el catálogo y bueno, aquella era el caso de la marca automotriz checa Skoda un fabricante automotriz que pertenece precisamente al grupo Volkswagen y que no tenía representación en el mítico videojuego creado por Kazunori Yamauchi y bueno, hasta el momento, y bueno, Gran Turismo 7 da por fin la oportunidad a los fanáticos de conducir o mejor dicho pilotar uno de sus automóviles y bueno, no hay que esperar un Fabia RS o un Octavia RC Plus ya que la máquina elegida para disfrutar de este videojuego de simulación es el prototipo Vision GT y bueno, este coche Concept Car está inspirado en el automóvil de competición Skoda 1100 OHC Spider año 1957 y bueno desarrollado para competir precisamente las 24 horas de Le Mansi, bueno, posee dos motores que tienen como potencia 200 kW cada uno posee una potencia combinada y una máxima de 1072 cd y bueno, el puesto de conducción recuerda a los coches de Fórmula 1 está diseñado para adaptarse al físico del piloto garantizando una comodidad y control óptimos y bueno como sabemos la actualización gratuita 1.46 ya está disponible y junto a este modelo trae consigo dos coches nuevos el Sony Honda Mobility, la berlina totalmente eléctrica presentada en las últimas versiones del CES de Las Vegas el Chevrolet Chevrolet SS lanzado en 1964 como un coche Master Car con caja de transmisión manual que hasta un año más tarde llegó a la que más que un año más tarde llegó a la línea SS y bueno junto con esto la actualización de Gran Turismo 7 posee contenido adicional para aumentar la experiencia de conducción y bueno, GT Café que es un menú extra número 38 Ferrari tres nuevos circuitos, tres nuevos eventos en el circuito del mundo y nueva adaptación en San Diego en la sección Escapes y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao ¡Gracias!